Venga, uno vs uno sin camiseta, minotauro ¿O tienes miedo? ¿Qué le pudo el miedo? Gasto destello y todo el campeón Hola, muy buenas a todos chicos Espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy Y bienvenidos a un nuevo vídeo en The Game Place Chicos, noticia cortita Y es que tenemos una información de última hora O al menos desde que estuve grabando este vídeo Y aprovechando este vídeo quiero deciros que ya tengo por fin Un micrófono decente O bueno, eso espero por las reseñas y los 40 euros que costó Lo he estado ahí toqueteando un poquito Pero no sé, no me convence Supuestamente es plug and play Me he descargado también lo que sería el programa del software, etc Pero aún así No sé Este vídeo estará ya grabado con el micrófono nuevo Así que agradecería los comentarios diciéndome si notáis las mejoras o no También es importante comentaros que ya tengo ti Tik Tok Apenas he subido un vídeo y un clip del directo de ayer Creo que iniciaré otra categoría llamada Top Fails de Daken Porque os juro que fue bestial el fail ese que me... Bueno, nos mandamos dos fails importantes Y os pediría por favor, si queréis verlos Aunque también tenéis el directo Que me siguierais por esa plataforma Algún cabrón me quitó el nombre de usuario de Daken Place Y para no complicarnos la vida Ahora somos Daken Juega Pero que de todas formas no os preocupéis que me podréis encontrar así si ponéis Daken Place igual También tengo Twitch y la Virgen Michu de todo Por si algunos no lo saben ya llevamos cuatro directos en el canal Y la verdad que estoy muy contento Han tenido muy buena recepción Y me encanta la manera en la que interactuáis tanto conmigo como con vosotros Estoy muy orgulloso de mí y también de mis suscriptores Gracias chicos También menciono esto por si de casualidad alguien ya ha metido en Twitch, TikTok Me vendrían muy bien consejos para mejorar tanto la calidad, bots para interactuar, etc Aún estoy en pañales en esto de los directos Pero bueno, ahí vamos Despacito pero con buena letra Cualquier cosa estoy casi siempre en mis redes sociales Discord, TikTok, Instagram Dicho eso, nos vamos con la noticia En el último vídeo os comentaba sobre todas las skins Starlight que habría hasta diciembre Incluida la anual Por si no lo habéis visto por aquí tendréis el vídeo Y es que además es importante seguir este tipo de vídeos porque hay métodos gameplays en ranked Así matamos dos pájaros de un tiro Estamos casi leyenda, épico 3 concretamente y solo Q Y el nivel es altísimo ¿Notes el sarcasmo? Tenemos información de la primera skin Starlight del 2025 Y es que parece ser, al menos por el momento y si no cambia la cosa Que la skin de enero será para Matilda Su nombre sería Arkhan Veredict Veredicto Arcano Y la verdad que está muy mona Aunque me gusta más en su skin pintada Ahí con el pelo azul, ya su librito de hechizos, la gorra Y ese buen signi ahí en el cetro ¿Algún main Matilde por aquí? Sintiéndolo mucho, aún no hay presentación y mucho menos efectos De todas formas, atentos al canal para muchas más noticias como esta Ah, y al TikTok también ¿Qué os ha parecido el primer vistazo a su nueva skin? Quisiera saber vuestra opinión en la cajita de comentarios Y nos vamos con un gameplay de un directo en ranked Que creo que os va a gustar mucho Hola, ¿qué tal? ¿Me saluda? Hola, estoy... Ya empezaron con los... Con los nicks raros Hola, roles, ¿cómo vamos? ¡No! Esa ulti Soy tu seguidor desde la beta Dale ¿Veis? Eso me pasa siempre Por intentar dar la kill Que al final lo mato yo Pero bueno, no pasa nada Dale Pero... Pero Dayrot, ¿en serio? La próxima lo mato La próxima no perdono nada, chicos No perdono Si te lo cojo Blue me refiero Qué buena, joder Vamos, vamos ¿Dul? Es que parece... Muere uno y viene otro No Fuera Fuera, 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 fuera Alfa, por favor Alfa Le dije que no perdono ahora Ahora no perdono O sea, Xana tenía hambre, ¿eh? Venga, nos vamos Que onda de aquí Hola, Ángel ¿Cómo vamos? Ángel Tulita Aquí estamos a tope Hola, Joel Kun Hola, Tolito Voy, 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 voy Ay, mi iris Lo bueno que está aguantando Como una campeona la torre, ¿eh? Bueno, yo os dije que ya no perdono nada Este high los va a acabar Bueno, ahí sí, obviamente ya no Toma ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? Ahora sí miedo, ahora sí miedo Bueno, miedo no Precaución Precaución ¿Te gustó ese baiteo? ¡Vámonos! Aquí ni el tanque se salva ¿Más Strayhar? ¿Vamos más Strayhar o qué? Vamos a entrar por el tanque en la torre ¡Qué broma! ¡Ah, que sí! ¡Ah, nos hemos tirado! ¡Ah, nos hemos tirado! ¡Nos hemos tirado! ¡Nos hemos tirado! ¡Ya ves! No pasa nada No pasa nada De por sí Todo pinta para llevarnos otra estrellita Ah, sí, ahora sería doble, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué tal Pero pizza de chocolate Es seguro que es una cuenta fake del Toto ¡Ha sido más roto! ¡Ha sido más roto! ¡Venga, que se viene la triple! ¡Ajá! Tuviste miedo ¿Qué falta? Pista de chocolate viene en el chat global Segurísimo ¡Ah, mira! Me voy y muere Pero no, alfa ¡Ay, señor! ¡Vamos, el tanque pusheador! ¡Venga, uno versus uno sin camiseta, Minotauro! ¿O tienes miedo? ¡Te pudo el miedo! Gasto de estrellita del campeón ¡Ajá! Ahora sí te tiras, eh, bicho Así son Vienen los novios ¡Vienen los novios y se tiran! ¡Oh, no! Estoy viendo con el celo en batalla completa Y cada que aparece un ítem le doy a comprar Mi equipo va muy tryhard, eh Siempre me pongo esos dos primeros ítems Y ya de ahí viendo Cómo vaya el equipo Ahora mismo Bexan es la que más oro lleva Pero no es que me implica tanto daño tampoco Pero ya se están emocionando demasiado, eh Se están emocionando demasiado ¡Cucuto! ¡Ah! ¡No estamos emocionando! Payendisco te mandé algo, es para un futuro que lo pongas Bastardgod Ah, pues muchísimas gracias EugeoDrag Cualquier cosa que Por cualquier cosa Que veáis, por ejemplo Yo que sé, que vosotros sepáis, porque vosotros seguramente Tenéis muchísima experiencia que yo en esto de directos O si veis algún otro Streamer y decís, mira Daquen, esto va a estar interesante Para ti, o esto hace falta Para hacer los streams más animados, pues Lo agradecería muchísimo Qué pesadito, eh Qué pesadito Qué buena alfa, joder Qué cabrón Me sacó la lengüita Espérate que nos tiran los bichos Eso te lo he dicho No Retírate Milla, retírate What the fuck? ¿Y eso? ¿Qué pasó Hanabi? ¿Qué pasó compañera? Te dije que estoy roto Soy tanque pushador Y ganamos ¿Nul? Dios, chicos Atentos Atentos a la jugada Atentos a la jugada A ver si me dejan No, no me voy a dejar No me voy a dejar Si me voy por bot Atentos a la jugada Top Place Daquen Top Place Daquen O la cago Hostia No La cagué Top Fails Top Fails Ay, señor Es que se quedó Es que se quedó al nada Top Fails Puede ser También puede ser Pero yo No voy a opinar ya La virgen Eso solo seguramente No me hubiera motivado A hacerlo Pero Pero digo Si sale épico Queda épico Y si sale mal Pues mira Quedo retratado ya Pero que no pasa nada Tengo excusa Soy épico Vamos No, Dairro Pero por qué te fuiste Si me viste que ya estaba ahí No lo entiendo Y tu retribución Seis segundos le faltaban Para tener la retribución Pero entonces no ataques Compañero Espera Salí épico Como mal Vamos, vamos, vamos Vamos que nos vamos Necesitamos Necesitamos Que alguien Pushe Si estoy por irme yo A pushear Pero mi equipo No tiene Muchas ganas Vale Si que te he ido en defensa Si no Solo descansaré No, ya no se pudo Me hicieron mucho, mucho, muchísimo, muchísimo daño Dejo draculo Dejo draculo De los clips Venga, venga Hacer el clip ese Si es que se puede O si no lo hago yo mismo Ay, da que ni como defenderte Dice También oráculo Porque te gire más rápido Buah, pues Pero no me va a dar No me va a dar ¿Qué quitaríais entonces? No me van a dar los Los espacios Para tanto objeto Que me estáis diciendo Pero mira mi equipo Cómo se lanza Están loquísimos Voy con Milla Voy con Milla Tal vez podamos ganar ya Ah, si ya está a tope Es el nexo Pero Milla Milla, ¿te quieres hacer un daken? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Violadísima Venga, te hago caso Un segundo, termino Y otra vez Y otra vez Y otra vez Otra vez Este da error Es En serio Un enemigo Ha sido asesinado Eso, al final nos ganan Venga Decidme el objeto Que queráis que me compre Retirada Retirada Aquí está el clip Daken cuando ganes Pon la de caballo Taken Taken Un héroe al azar Para usar En mi próxima rank Fanny Venga Fanny Es que no tenemos No tenemos nada No tenemos nada Vamos que se viene Se viene Ay, mi caballito Ay, mi caballito Ay, mi caballito Ya ves Tenemos que haber ganado hace tiempo Venga, venga Eso espero Me podéis mandar Porque por cierto Así estoy Eh, se viene Se viene Ah, pues no No nos hemos quedado nada Ah, pues sí Se viene Se viene Épico cuarto, chicos Adiós